En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de tránsito y transporte del Cesar lograron en las últimas horas la captura de Linda Paula Gómez Morales de 44 años. La mencionada según la policía se movilizaba como pasajera en un vehículo tipo bus. Al practicarle un registro a un bolso se le halló en su interior tres paquetes de forma rectangular forrados en papel, los cuales contenían cocaína con un peso de 3.000 gramos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenida y posteriormente es trasladada hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el supuesto delito de microtráfico. Todos con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.